Por aniversario de Chincha, Ibenco Producciones, presenta a los siete finalistas de la segunda temporada del programa Yo Soy, giro oficial en Chincha. Domingo 21 de octubre, 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado de Chincha. Joey Arroyo, Axel Rose, José José, Camilo Sexto, Brian Johnson, Gloria Trevi y Cristina Aguilera. Todos ellos cantarán para ti lo mejor de su repertorio. Domingo 21 de octubre, 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado. No te pierdas de este grandioso show con los siete finalistas de la segunda temporada del programa Yo Soy. En su giro oficial en Chincha. Puntos de ventas, Bodega de Micis, B&S Comunicaciones y en la Universidad San Juan Bautista. Evento licenciado por Aptay. Yo Soy. Por aniversario de Chincha, Ibenco Producciones, presenta a los siete finalistas de la segunda temporada del programa Yo Soy. Giro oficial en Chincha. Domingo 21 de octubre, 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado de Chincha. Joey Arroyo, Axel Rose, José José, Camilo Sexto, Brian Johnson, Gloria Trevi y Cristina Aguilera. Todos ellos cantarán para ti lo mejor de su repertorio. Domingo 21 de octubre, 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado. No te pierdas de este grandioso show con los siete finalistas de la segunda temporada del programa Yo Soy. En su giro oficial en Chincha. Puntos de ventas, Bodega de Micis, B&S Comunicaciones y en la Universidad San Juan Bautista. Evento licenciado por Aptay. Yo Soy.